Yo soy yo 6 de la mañana, 34 minutos Escuchas Tropicana, la más bacana Hoy es viernes 13 Y en este viernes saludamos A Don Gediondo Que se suma a la mesa Del Tropichow de Tropicana Viejito corrompido, buenos días Lo más dañado que tiene el mundo Lo más dañado, viejo Es paisano de Chinome también, ¿no? ¡Don Gediondo! Bueno, las tengan sus personas Les saluda a Don Gediondo Pechar aquí unos cuenticos A lo largo y a lo hondo ¡Olé, Don Rafaelito! Buenos días para su merced Para todos los queridos oyentes En este viernes 13 Para Freddy Kruger Que debe estar en la sintonía Del programa también Igualmente para Tática Solarte Igualmente para George Pinzón Para Don Jairito Pulgarín Que fue prácticamente amigo personal De Freddy Kruger Igualmente para su cita Igualmente para todos Los queridos oyentes Gracias por estar aquí En el Tropichow de Tropicana La más bacana Corta, espérate, abrazo Imagínate que Estaban hablando dos amigos Sí, así como cuando Hablan dos amigos Y le dijo un amigo al otro Oye, ¿qué pasó? Tú que sabes tanto en la vida ¿Tú cómo preparas el pollo? Digo, bueno Yo lo miro a los ojos Y le digo que La vida no es para siempre Que nadie es eterno Chistes, chistes, chistes buenísimos Tropichistes Tropichistes buenos Imagínate que Estaban hablando Una pareja de esposos Así como cuando Hablaba una pareja De esposos Entonces Todos se hagan así Menos Rafa Como no tiene pelo Entonces Estaban hablando Los esposos Y le dice El esposo a la esposa Mi amor ¿Tú te acuerdas Que hace cinco años Nos conocimos Precisamente En una fiesta De Halloween Sí Y todavía estoy esperando A que se quite la máscara Tropichistes ¿Quieren uno bobo O otro peor? Los boosos míos No, es que este No llega hasta allá Porque tengo listo El de la cereza A ver El de tomate El de tomate El de tomate El de la cereza El de tomate Una cereza Hace en un árbol Y se cae una Y se queda mirando El resto Y dijo Ah Yo no vuelvo a cereza Ah Mejor el del tomate ¿Cuál es el del tomate? Uy El de esos tomates Clásico Que estaban dos tomates En la nevera Y uno le dice al otro Uy que frío Y el otro Ay un tomate que habla Chinome Le dejaron el punto Pero vi algo Vi algo Chinome Ahora Chinome Le voy a dar un punto Más alto todavía En Jamundía Había un equipo De comidas rápidas Y sabe qué Dijo el técnico Perro caliente Muy bueno Ahí le bajó El nivel Ahí le bajó El nivel un poquito Ya se lo dejó Como a la par Se lo dejó De ese diámetro Pero Entró Mano A desayunar Y dijo Señorita ¿Tiene pan? Dijo No Pobrecito Yo lo he entendido Le hubiese dicho A Tata Que miembra Tiene bastante 638 en Tropicana Tu amor me hace bien Puede ser Es viernes Tu amor me hace bien 638 en Tropicana Buenos días Loco de Tropicana Me encanta El programa Los escucho Todos los días La canción Que me trae Mala suerte Malos recuerdos Es La de Matecaña Que me trae 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 ¿Se vale Cws La canción se llama Gracias Amor. De Matecaña. Así es. No, por las niñas. No, pero es decirle gracias porque no todo fue malo. No, o sea, se acaban en buenos términos la relación, chévere. Pues sí. No, y ni siquiera se puede acabar en buenos términos, Tata, pero usted se llevó un buen recuerdo de esa persona. Sí, se portó bien, lo hizo feliz. ¿Cuáles son las ganas de...? Hasta de pronto repasa en algún momento. No, no, no. No, no, no. Cangrejear no sirve. Cangrejear, qué buen término. Que le vaya bien, que sea feliz, que se cumplan sus sueños. Pero por aquí no vuelvo. Pero no me llame, está bloqueada de todo. Uy, calmado, Rafa. Sí, Rafa. Y no se hace solo. Sí, claro, la soledad asusta. La soledad. Sí, señora. Y póngale cuidado que dicen que hay muchos miedos, ¿no? Pero que uno nace solamente con uno. ¿Cuál? Con el miedo a las alturas. Y los demás, a lo largo de la vida, nos los van fomentando. Por ejemplo, a los niños, uno de papá, le pasa miedos. Ellos de por sí ya vienen con el miedo a la altura, pero hay niños que miedo a los animales. Porque de pronto a la mamá le tiene miedo a los animales, entonces le pasa ese miedo al niño. El miedo a la oscuridad, el miedo a los extraños, el miedo a las pesadillas. Ese tipo de cosas, uno de pronto como papá debería manejarlas mejor. Al agua, a veces uno, no, 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 mi hijo, no se mieda ya que se ahoga. Entonces el niño empieza a correr ese miedo. O a los deportes extremos, a estos jueguitos. La ruedita de Chicago, hasta eso le da miedo al grande, entonces le pasa ese miedo al niño. Yo hasta los nueve años creí que me llamaba a bájese de ahí. Sí. Oiga, pero si hay algo que uno le tiene que pasar a los hijos es las cosas buenas. Claro. Por ejemplo, uno sabe que con los hijos es lo mejor. Y la alimentación funciona perfectamente. ¿Por qué? Correcto. Por ejemplo, mire, los cereales. Los cereales es de las cosas más importantes que uno le debe pasar a los hijos, que los consuma. Y a veces a algunos niños no les gusta, pero por ejemplo, la cebada es el cuarto cereal más cultivado en el mundo. Qué rico. Y una bebida como ponimalta, que ustedes saben que es a base de cebada, le está dando uno eso al niño, cereal, y él cree que es una cosa rica, deliciosa, y está tomando... Se está alimentando. Se está alimentando. La está pasando bien, le está dando energía, vitalidad. Y uno como papá sabe que está poniendo ahí su granito de arena para que el bebé o el niño se desarrolle bien. Y él, pues feliz tomando ponimalta y no trayéndola ni siquiera a la lonchera. Qué rico. Acompañando las comidas, la lonchera, todo con la cebada. La ponimalta, el triontetero. La mañana, 47 minutos. Todos estamos felices, Chinome, porque nos vamos para Rusia. Sí, señor. ¿En serio? Nos vamos. ¿Ya que vine a tiempo? Y tenemos un locutor ruso aliado de Tropicana, la más bacana, que nos va a empezar a aclarar algunos datos sobre Rusia para conocer un poco más acerca de su cultura, su estilo de vida, sus costos. Por ejemplo, ¿usted sabía que Rusia es cinco veces más costoso para los turistas? ¿Y en serio no? Que para el que vive allá. O sea, usted llega como turista a Rusia cinco veces. Y movilizarse, y movilizarse en Rusia también es demasiado costoso. Y hay muchos descuentos, pero solo para los rusos. Es más, hay almacenes que tienen el letrero gigante que dice descuentos para ciudadanos rusos. O sea, ¿no les gusta prácticamente que vayan turistas? No, pero dejemos que sea Trotsky el que nos cuente acerca de esto nuestro querido aliado, nuestro querido locutor ruso, Trotsky. Bienvenido a Tropicana y cuéntenos más acerca de estos datos y todo lo que tiene que ver con Rusia. Bueno, pero que me entiendan, buenos días. Les habla Trotsky Palustrechenko desde Tropicana, Rusia. El coja show. Es que por acá a los turistas se les cobra una tarifa de enterrada cinco veces más carra que a los que vivimos aquí en Rusia. Mejor dicho, si usted es locutor de radio en Colombia, quédese por allá, porque por acá se le comen la prima sin embelotarla. Lo bueno es que los colombianos no necesitan visa. Solo basta con que paguen los cuatro millones y seiscientos mil devaluados pesos que vale el tiquete y ya. No se quejen por el precio. Piensen que le sale más carro a los venezolanos. Claro que rezando que para esa época se encuentren un piloto que sí los traiga. Por acá los esperra Trotsky Palustrechenko, quien habló para Tropicana, emisora aliada, desde Rusia, porque el periodista soy yo, pero el que cobra es usted. Disfraz en particular como para probar ahorita en Halloween. De Eva, de Eva, de colegía a la hora. De colegía a la hora. De enfermera, de enfermera. Por eso se la pasa en la clínica. Policía, policía. De policía. Suicía así negrita, así muy sana. Policía americana. De gringa, sí, sí, sí. Policía americana. A mí de tesorera. ¿De tesorera? ¿Y cómo es ese disfraz? Que me pagué. A las ocho de la mañana, 40 minutos, ha llegado el mejor motivador de Colombia. Sí, señor. Es que el mejor improvisa. El mejor motivador de Colombia lo tiene Tropicana. Rafa, y eso funciona porque mire, la selección Colombia trajo a un motivador después de la derrota con Paraguay, un hombre que había sobrevivido justamente en un día como hoy de 1972 al accidente aéreo en los Andes, ¿se acuerda? Carlos Páez se llama él. Carlos Páez. Solamente 16 sobrevivieron, él fue uno de ellos y ahorita está dando clases o charlas sobre motivación en el mundo. De los Andes, de los que tuvieron que comerse a los compañeros. De comerse, sí, sí, sí. Y no ganan el partido contra Perú de los Tragas. ¡No, hombre! ¡Por Dios! ¡Se lo va a comer Perú! ¡Se lo va a comer Perú! ¡Ha llegado nuestro motivador! ¡Jorge Disque Lunare! Apreciados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a estos 60 minutos, 90, 120 minutos más impactantes de la radio colombiana. ¿Por qué? Porque el mundo es de nosotros los triunfadores. Y hoy estamos con nuestro primer patrocinador, se llaman Antorchas Pulgarín. Antorchas Pulgarín, las que le calientan el tomín. Muy bien. Antorchas Pulgarín presenta las mejores historias. Recuerde, hay que ir a Rusia porque nuestra fe es grande, nuestra fe está intacta. Nuestra fe es más grande que la del Tino. Recuerde, porque el mundo es de nosotros los triunfadores. No hay que creer en agüeros. Ahí dice que no hay que creer en agüeros, pero a veces sí existen los agüeros. Una persona, por ejemplo, conozco un amigo. Un amigo, un amigo, director de emisora, que una vez no fue a trabajar un viernes 13 y ¡pum! Por agüeros lo echaron. ¿Por qué? Porque el mundo es de nosotros los triunfadores. Lástima que no esté el patrocinador, pero igual lo vamos a saludar a Roscones Chinome. Cuando piense en Roscones, piense en... ¡Chinome! El roscón de la familia... ¡Será Chinome! Saluda patrocinador también, que también produce palitroques. Bueno. Y felicitaciones a James Rodríguez, que ahora se va a Rusia a verse con el arrocito en bajo. Dicen que eso le va a dar más que a Zapato Untao. Bueno, ese... No respetan. Usted está triste porque no tiene plata para ir al Mundial. ¡Mire a Chile! ¡Mire a Chile! Tiene plata y tampoco va a ir al Mundial. Ahora, todos los televisores en Chile van a ser LED. ¡Chi, chi, chi! ¡LED, LED, LED! ¿Por qué? Porque el mundo es... ¡De nosotros los triunfadores! Y si ustedes de los que piensan... Si ustedes de los que piensan que TENER MOSSA no lo va a llevar a ningún lado, ¡Mire a James! Que hizo todo lo posible por ir a Rusia, gracias al arrocito en bajo que tiene por allá. Pero se imaginan ustedes a James enseñándole ruso a la muchacha, y la muchacha después... ¡Mi novio es de Coco! ¡De 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 Coco! ¡Vamos también a nombre de Zorras Chinome! ¡Zorras Chinome! ¡Zorras Chinome! ¡Cuando piensa en una zorra, piensa en Chinome! ¡Recuerde! ¡Algún día la zorra de la familia... ¡Será Chinome! ¡Vamos también con los nuevos tacos mundial de Rusia 2018! ¡Los únicos tacos que vienen sin Chile! ¡Jajajaja! 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 ¡Si ustedes creen que pegarle a la moza le arruina la vida, mire al bolillo, le cascó a la moza y se fue a Panamá y ahora lo sacan en hombros! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Porque el mundo es... ¡De nosotros, los triunfadores! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No!